No puede ser, oígame ¿Puedo decirte algo? ¡Qué increíble reacción ante tal situación! ¡Fantástico! Oye, si estuviste es enorme Esos cuates me querían como burro de carga Pero llegaste así ¡BAM! ¡Patitas pa' que las quiero! Se jugaron de volada ¿Y por qué quieres asesinarme? Yo no tengo amigos Y no pienso ir al bosque yo solito ¡Ey! ¡Tengo una idiota! ¡Me quedaré contigo! ¡Uy, guau! Eso sí que asusta Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya Necesitas unas pastillitas de menta Porque el hocico te apesta ¡Oígame! ¡Oígame! ¡Mi orto! ¡Oígame! ¡Nunca me ven! ¡O queda en un gym, oígame! ¿Por qué estás siguiéndome? Pediré por qué Porque estoy solito No habrá problemas hoy De mí ya se han burlado Amigos, bebés, tenés ¡Ya deja de cantar! Ahora entiendo por qué no tienes amigos ¿Eso no te molesta? No, no, no es ¡Vamos! 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 ¡Vamos!